El desarrollo de los países está íntimamente ligado al desarrollo de sus instituciones artísticas. Si estas dejasen de existir por falta de fondos, seríamos un país sin alma, más triste y más pobre. No lo permitamos, apoyémonos. Estoy completamente en desacuerdo con el recorte de presupuesto que se hará al Centro Cultural GAM. El GAM ha sido para nosotros un gran apoyo porque hemos podido hacer coproducciones con ellos o producciones independientes con ellos que después van a nuestras salas y nos ha significado poner en escena obras que de otra manera hubiera sido imposible llevar la escena capturando y fidelizando una cantidad importante de audiencias. Somos industrias, somos industrias creativas, somos capaces de generar valor. Apoyemos la inclusión y el arte odio. En el GAM soy libre, en el GAM soy arte, el GAM es mi familia. Con este recorte muchos centros culturales y museos y espacios democráticos van a quedar en desmedro y los profesionales de la cultura también pueden estar en peligro con respecto a sus actividades laborales. Centro Cultural GAM es un patrimonio nacional, es un patrimonio cultural. No solo para los artistas que vamos a crear desde el teatro, desde la música, desde la danza, la poesía, la literatura. Para la gente, para el público que asiste periódicamente. En ese centro cultural nos encontrábamos, cuando estaba abierto antes de la pandemia, múltiples audiencias con creadores, artistas, bailarines. Por lo tanto es un lugar donde ellos y ellas pueden realizar su trabajo en forma digna. Las sociedades que dejan de mirar al humanismo y al arte finalmente peligran en su concepción de sí mismas y por lo mismo peligra su democracia. Es importante mantener los presupuestos en cultura porque no podemos ser siempre los primeros que se nos corta la cabeza. En un año tan difícil como este, no al recorte cultural.